No esperen un último momento Bueno, esperamos la señal ¿Todos listos? Así es, empezamos ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud! Limóncito, limón verde ¡No me amas que salve! Limóncito, limón verde No me amas que salve Mira que no estoy solverito No me amas que salve Mira que no soy solverito No me amas que salve Ay, 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 ay No me amas que salve No me amas que salve ¡Vamos, vamos! ¡Sin rontera! ¡Sin rontera! ¡Limoncito, limón verde, no me amanezcando! ¡Limoncito, limón verde, no me amanezcando! Mira que soy soltero, no me amanezcando Mira que soy contento, no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 ay Ay, ay'mENSley, ay, 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 ay Vamos a cantar el הי, so Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Ahí va la fiesta!